Rancho Grupero Rancho Grupero a seguir aquí, ahí está su saludo también saludos para Kari, para Eve Junior que ya está por nacer, para K y para Karen que se quedaron en casa hoy se pusieron a hacer otras actividades mientras nosotros nos venimos aquí a trabajar, pero vamos a descansar es lo que ellas no saben, nosotros vamos a descansar mientras ellas trabajan, vámonos vámonos con más de Rancho Grupero Internacional aquí en Puerto Escondido, Oaxaca ¡Gracias! ¡Gracias!